¿Qué son los personajes? Los personajes son cada uno de los seres, reales o imaginarios, que aparecen en un relato. Existen dos tipos de personajes, los protagonistas, o personajes principales, y los personajes secundarios. Los protagonistas son los personajes que más destacan, porque a ellos les ocurren los hechos más importantes de la historia. De ellos siempre nos acordamos. Por ejemplo, Don Quijote, Shrek o Peter Pan. Los personajes secundarios acompañan a los protagonistas. Por ejemplo, Sancho Panza, Asno o Campanilla. ¡Sancho Panza, Asno o Campanilla!